este martes en es temprano todavía recibimos a josé alberto el canario en su cuarto aniversario ha llegado aquí al canario hay un sonido y tuve 14 pero tenía su vigor es temprano todavía con hochi uno no se está poniendo viejo no nos está poniendo es un trato que las mujeres de ustedes están coleccionando este martes a las 10 de la noche por tv que ya el canal de los dominicanos en el exterior